Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos y amigas de 30Gamers, mi nombre es Fennaro y en esta ocasión les traemos este unboxing de esta Pop-Up Pride de Asuka Shikinami de Evangelion 3.0 más 1.0 Acompáñenme a ver esta figura de esta línea Botjet que nos ha convencido y que bueno, estoy seguro de que será interesante para ustedes, recuerden que nunca son suficientes Askas en la colección Esta figura hace referencia a una de las últimas escenas de la película donde nos muestran a Asuka crecida que por alguna razón pues su estatura hizo que su pluxuit tuviera algunos accidentes y también su rostro es un poco más maduro del que estamos acostumbrados, su cabello también tiene un acabado un poquito más lacio pero bueno, en general la escultura me parece bastante decente, la pintura tiene este acabado un poco glossy que pues sí lo vuelve muy 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 brillante pero que honestamente no me termina de gustar aunque eso sí, la calidad de la pintura es excelente, en ningún momento las áreas que van cambiando del pluxuit a la piel se ven manchadas o se ven mal mal entintadas por lo que bueno, la calidad es la que podríamos esperar no es una figura articulada, la verdad es que también pues me parece un poquito extraño el rostro pero eso es bueno pues por la escena en la que está basada en general como podríamos esperar de estas figuras que cada vez se hacen más populares de Good Smile Company las Popup Parade pues obtienes por lo que pagas, son unas figuras aproximadamente 25 o 30 dólares aquí la tenemos junto a Rey que también es de la misma línea no soy muy fan de las bases pero bueno por el precio la verdad es que si me dan a la tercera me dan a Mari por supuesto que la tendremos para completar el juego y bueno, aquí lo importante es que les parece a ustedes espero que les haya gustado este pequeño y rápido unboxing recuerden que en 30 Gamers subimos videos dos veces a la semana no olviden darle like y suscribirse al canal yo los dejo aquí con el pequeño rincón de Evangelion y espero que ya no sean tan vacas como Shinvi nos vemos a la próxima chao 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 chao